Bueno, mi nombre es Mauricio Servín Arteaga, soy nativo de Querétaro, tengo 57 años de edad. Bueno, lo de mi amputación tiene como dos años, sufrí un accidente trabajando. Nosotros nos dedicamos a la reparación de bombas sumergibles para Pozo Profundo. Un tubo se desprendió y se fue la bomba, entonces había un rollo de cable y el rollo de cable fue el que me jaló mi pierna. Yo desde el accidente no lo vi como estaba, yo dije no, ya mi pie ya no se va a salvar. Pues en lo personal fue un golpe muy fuerte porque es un cambio radical totalmente. Fue un golpe muy duro para mis hijos, para mis hermanos, para toda la familia en general. Porque pues son cosas que no nos espera uno. Pero gracias a Dios, pues toda la familia ha estado siempre apoyando, siempre apoyando. A veces mi esposa me ve medio cabizbajo y vámonos para arriba, ya es hora, vámonos, levántate y vámonos a trabajar. Ya me valgo por mí mismo ahorita, pues ahora sí que puedo ir al baño, puedo agarrar cosas con las dos manos, con los dos brazos. Porque pues con las muletas siempre andas, siempre le batalla uno más. El doctor Iturbide, el que me operó acá, ya fue el que me dijo que pues ahora sí que nada más es cuestión de uno, de que se adaptara a una prótesis, por decir. Si hay muchas cosas ahorita, ya no te vas a quedar, por decir, sentado o atado a tus muletas. Pues al principio sí me sentía un poquito, pero más cuando andaba en la silla de ruedas, me traían para ahí, para acá y pues ya veía a la gente para arriba y pues eso me sentía muy, me sentía inferior, no sé, algo sentía. Sí, entonces ya cuando empecé con las muletas, pues ya me levanté, no dije, bueno. Y pues luego ya con la prótesis, pues tantito pierdo, ya se siente uno mejor. Pero así que por el estilo de vida que ya te cambia también un poco. Pues cuando empecé a ir al seguro a mis citas y todo eso, pues igual la gente pues ves como que de repente, ay, se te voltean a verte, no. Y este, pero pues ya lo vas asimilando, con el paso del tiempo lo vas asimilando y todo. Y pues igual con la prótesis, por decir, hay niños que se te voltean a verte, como que se quedan sorprendidos, ¿no? Pues qué lleva ellos, un robot o qué será. A veces te sientes como medio bajo, o sea, de autoestima, no sé. Y entonces ya cuando tú marcas y tienes alguna duda de lo que te molesta o eso, pues ya te dan, este, por decir, te citan. ¿Sabes qué? Pues para tal día vemos, a ver qué podemos hacer. Pues eso le da uno, este, pues para seguir adelante, pues. No, yo para mí estoy muy agradecido y siento que son, pues unas personas, este, pues de alguna manera, se puede decir, profesionales, porque, pues sí, cualquier detallito que tenía yo, ¿sabes qué? Es que me lastima esto acá, siempre con Coral hablándole o al licenciado, siempre estuvieron al pendiente de todo. Para mí fue excelente, porque, pues siempre te reciben con los brazos abiertos, este, te dan esa seguridad que a lo mejor pierdes, y ellos te dan mucha seguridad, es lo que yo sentí acá. Ahora sí que el licenciado fue el que me comentó, ¿sabes qué? Mira, me explicó desde la prótesis más, este, económica y todo, más o menos las funciones que hacía. Y ya me preguntó, ¿tú más o menos qué es lo que quieres? No, pues, yo, por así, este, a lo mejor quiero practicar béisbol, a lo mejor ya no jugarlo, pero sí practicarlo y hacer cosas que me gustaban a mí. Y ya fue el que me recomendó, ¿sabes qué? Pues mira, está esta, la 3R80, yo te recomiendo esa, ahora sí que esa rodilla. Así que, de acuerdo a lo que, a lo que yo le platiqué de lo que yo quería hacer, fue por lo que me recomendó la rodilla esa. Pero, pues sí, me daba mucha confianza, es lo que te comentaba hace rato, sí, me da mucha confianza porque puedo caminar, por decir, en rampas, puedo bajar, ahora sí que pendientes, y con el freno, ¿no? Pues, es una maravilla de rodilla, la verdad. He conocido a dos personas que están igual que yo, igual amputados, y, de hecho, pues yo les he hablado de, ahora sí que de aquí, de Mediprax, le digo, ¿sabes qué? Pues yo ahí, la verdad, estoy muy contento con, con las atenciones que he tenido con ellos, de, ahora sí que prácticamente Mediprax, para nosotros es, casi viene siendo una familia, porque llegas y te sientes en, en familia. Por lo que les podría decir que, pues sí, es una situación muy difícil, y no es nada sencilla para, para poder salir adelante, va, pero tampoco es, es, es imposible porque, yo ahora, con lo que me pasó, de mi accidente, piensas tú que estás viviendo el peor, el peor momento, o estás viendo lo, lo peor, y no, cuando te das cuenta que hay otras personas que están peor que uno, están mucho peor que uno en situaciones más complicadas, y aún así, pues se levantan, están luchando por la vida, y pues así, igualmente, con las personas que están como yo, pues, se pueden levantar, pues con una prótesis, la verdad. Gracias. 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 Gracias.